Hoy hemos cambiado de escenario y es que me ha llegado este paquete desde Alemania que bueno ya os adelanto que es básicamente un kit maravilloso para dejar nuestra guitarra como nueva Tengo aquí mi Fender, mi Strato Custom Shop, que bueno ya llevo unos cuantos conciertos encima y necesita pues un poquito de mantenimiento en general, vamos a cambiarle las cuerdas, vamos a hidratar el mástil y todo esto que os comentaba Entonces creo que podemos quitarla por aquí un momento y hacer el unboxing de este paquete que me ha llegado de los chicos de Fretalizer A ver que tenemos por aquí, tenemos un par de cajitas, vale por aquí tenemos unas cuantas lijas, vale Este es el kit premium de pulido de trastes, tenemos esta herramienta que básicamente tiene aquí la forma del traste y que nos va a permitir pues tener una acción cómoda encima de la guitarra y bueno vamos a poder usar todos estos papeles de lija para dejar los trastes perfectos, súper suaves y en fin para que la guitarra se quede como nueva También incluye esta gomita que sirve para sujetar precisamente estas hojas de lija al bloque sin tener ningún tipo de problema Otra cosa muy interesante que tenemos por aquí es este protector de diapasón que nos va a permitir trabajar en el traste sin ningún tipo de problema y sin dañar el diapasón y ahora vamos a abrir esta segunda caja Encontramos nuevamente varios papeles de lija que van con esto que os voy a enseñar ahora que es este Freten Rocker que es básicamente una herramienta que nos va a permitir ponerle la lija alrededor y acabar un poco el final de los trastes para que cuando pasemos la mano tocando no tengamos ningún tipo de problema ni nos arañe ni nos pellizque ni nada Ahora que ya lo hemos abierto todo vamos a volver a coger la guitarra y la ponemos encima de la mesa Lo primero que vamos a hacer es quitar las cuerdas y es que este kit se integra muy bien en cualquier cambio de cuerdas es decir, no hace falta que tengas los trastes totalmente hechos polvo para poder usar estos materiales siempre que vayas a hacer un cambio de cuerdas le puedes dar un pequeño repaso para que te quede perfecto En lo que a los trastes respecta sí que es cierto que tenemos alternativas como los trastes de acero inoxidable que se desgastan bastante menos ¿Qué problema tenemos? Al menos desde mi punto de vista pues que suenan bastante más agudos, bastante más chillones, más modernos que los trastes de níquel que son los que tengo yo por ejemplo en todas mis guitarras en esta Strato Custom Shop entre ellas que bueno, me dan pues ese sonido un poquito más cálido, un poquito más vintage, más real lo malo que tiene la contrapartida de esto es que se desgastan mucho más que los de acero inoxidable igualmente este kit que tenemos aquí de Fretalizer sirve tanto para trastes de níquel como para trastes de acero inoxidable sin ningún tipo de problema Entonces, ahora que ya tenemos la guitarra sin cuerdas vamos a empezar a pulir estos trastes la verdad es que no están súper súper mal pero bueno ya tenemos alguna muesca por aquí no están todo lo brillantes que deberían y bueno, sí se atascan a veces un poco en los bends o en los vibratos y esto seguro que nos va a ayudar a que queden brillantes y mucho más smooth, mucho más suaves Otra cosa que no he dicho antes es que este kit premium de pulido incluye distintas hojas de lija básicamente para poder ir desde digamos un acabado un poco más bruto hasta un acabado perfecto y súper suave que bueno, sea bastante agradable al tacto tenemos hojas de lija de 8000, 4000, 2400 y 1500 en este caso el fabricante recomienda empezar por una hoja de lija de 1500 y es que bueno, mis trastes pues tienen alguna muesca por aquí, algún roce de las cuerdas se nota pues de la misma presión siempre se hacen esos pequeños surcos dentro del traste vamos a ver si lo podemos eliminar con esta primera hoja a ver, la ponemos de esta forma y ahora le ponemos la goma la verdad es que es la primera vez que uso este tipo de herramientas tan sofisticadas y la verdad es que, no sé, me siento bastante cómodo con ellas se ven bastante robustas de buena calidad creo que va a ser bastante interesante trabajar con ellas entonces, ahora con la otra mano vamos a coger el protector de diapasón lo ponemos sobre el traste y vamos a pasarlo directamente por el traste a ver qué efecto causa bueno, ahí ya se nota que el traste empieza un poquito a equilibrarse empieza a ser mucho más homogéneo en la parte de arriba porque además en estos primeros trastes creo que se aprecia bastante bien en el segundo es donde pues quizás hacemos más acordes y más este tipo de presiones continuas digamos en la cuerda y bueno, hace pues que tengamos estas muescas mucho más presentes antes de hacerlo en toda la guitarra vamos a ir cambiando la hoja de lija y así vamos a poder ver la diferencia entre este primer traste tratado con todo el kit premium de Fretilizer y el segundo traste sin tratar y ahora pasamos a la hoja de 2400 vamos a pasarlo, volvemos a cubrir nuestro diapasón para que no haya ningún tipo de problema y no lo dañemos ahora tocaría pasar el de grano 4000 la verdad es que me parece que están bien pensados porque con esta goma evitamos que la lija se vaya por todas partes y como tiene exactamente la forma del traste este bloque y además es fácil de agarrar no sé, se me está haciendo cómodo casi como si lo hubiera hecho muchísimas más veces no hay que aplicar tampoco demasiada fuerza básicamente la misma fuerza que aplicamos nosotros con la mano digamos no le inducimos más fuerza todavía a esta lija ahí ya vemos como el traste empieza a coger mucho más brillo empieza a notarse esa diferencia si lo comparamos con este segundo está muy uniforme no sé, me parece una auténtica pasada vamos a por el último paso que sería la hoja de lija de 8000 este ya sería el remate final y bueno, ya se supone que nos va a dar pues ese pulido final que va a dejar el traste finito, super suave, brillante y bueno, ya después de eso quedaría limpiarlo con un trapo un poquito húmedo y eso sería todo también se puede hacer con la típica cinta de carrocero cinta de pintor pero bueno, tenemos que encintar todo el diapasón toda la guitarra es bastante más tedioso bastante más cansado y bueno, con esta herramienta pues en un momento podemos poner y quitar y hacer toda la guitarra en un momento sin tener que estar poniendo y quitando toda la cinta vale, la diferencia ya es más que evidente pero ahora vamos a limpiar un poquito y ahí vemos, vamos ya os digo, no es una guitarra que tuviera los trastes demasiado hechos polvo de hecho es una guitarra de 2021, no es muy antigua y bueno yo creo que aún así la diferencia es abismal de este segundo traste, este tercer traste a este primero que ha quedado super suave brilla como un espejo es fantástico y ahora vamos a seguir con el resto de trastes de la guitarra entonces volvemos ahora a la hoja de 1500 que es la más abrasiva y vamos a hacer ya todos los trastes de uno quería hacer primero uno para ver un poco esa diferencia que bueno, yo creo que es más que notable en este caso es una guitarra que normalmente tiene un buen mantenimiento no es una guitarra demasiado antigua y pues no tenía los trastes demasiado destrozados o demasiado oxidados ni hechos polvo entonces quizás pensaba que no íbamos a tener tanta diferencia o no íbamos a notar tanto el efecto de esta herramienta pero bueno, ya creo que salta a la vista que funciona de una forma magnífica vamos allá lo importante en esta primera pasada es básicamente asegurarnos de que no queda ninguna muesca no queda ninguna irregularidad en el traste porque esto es lo que va a hacer que básicamente desaparezca esto y que deje el traste mucho más uniforme y luego vamos puliendo poco a poco hasta llegar a este resultado super brillante y super smooth y suave y bueno, también es importante mencionar que este kit de pulido sirve para prácticamente todos los trastes desde el normal de 2 milímetros hasta el jumbo que es el caso de esta guitarra que mide unos 2,8 milímetros se adapta perfectamente a la forma del traste ya vemos que no hay ningún problema ni con el protector de diapasón ni con la lija en sí misma bueno, ya en estos trastes de arriba pues hay quizás menos desgaste porque se hacen más solos y eso pero mucho menos acordes y se toca en general mucho menos sobre todo si os dedicáis a esto por la parte esta central que es donde digamos sufre más la guitarra en general y los trastes vamos a cambiar de hoja de la de 1500 a la de 2400 a ver, esta es la de 8000 2400, aquí está vale y pues vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho en el primer traste como os decía antes y bueno, son unas herramientas que son válidas tanto para un guitarrista digamos de medio o avanzado quien no es luthier no se dedica a ajustar guitarras ni nada pero quiere tener pues sus trastes siempre a punto pero también es una herramienta muy válida para un luthier profesional que quiera pues simplificar un poco su vida con el protector de diapasón y con estas lijas que la verdad es que estoy viendo que hasta alguien que no tiene una gran experiencia en esto como soy yo pues quedan bastante bien creo que es muy sencillo de usar no va a dar problemas para nadie sigo alucinando porque veo como va avanzando veo el cambio que hay en estos trastes que insisto no eran unos trastes que estuvieran especialmente dañados ni oxidados ni nada es una guitarra que toco a diario y cuando tienes una guitarra digamos en continuo uso y la tienes bien cuidada pues no suele dar ese tipo de problemas de que de repente los trastes se queden como super oxidados por la humedad o algo así además aquí en Madrid no hay demasiada humedad pero la verdad es que estoy un poco alucinando con el cambio que estoy viendo en los trastes vamos ahora por la hoja de lija de 4000 que es la penúltima que nos queda para dejar ya los trastes perfectos otra cosa que me parece interesante de lo que propone esta marca es que cuando compras digamos este kit ya lo tienes todo incluido no tienes por ejemplo que comprar luego no sé no tienes que utilizar cinta extra como hablábamos antes no tienes por qué utilizar tú las lijas o sea te venden ya digamos todo el pack completo para que puedas con simplemente esos materiales poder hacer el trabajo desde el principio hasta el final utilizo los materiales que me vienen en el kit y ya lo tengo todo perfecto seguimos con la lija de 4000 como recomendación el fabricante dice que si no tenéis esas muescas que yo os comentaba que si tenía en mis trastes después de tocar mucho esta guitarra si simplemente tenéis un poquito de óxido o les falta ese brillo pues que empecéis directamente por la hoja de 4000 que es la que tengo yo ahora mismo y estoy usando y por último vamos al grano 8000 que como os decía antes pues es el que ya nos acaba de dar ese pulido final ese brillo esa suavidad en el traste ahí vemos que es una auténtica maravilla el brillo que coge el traste que parece vamos mejor que que recién salido de fábrica si comparamos estos que están sin hacer con estos cuatro de aquí que están ya terminados es es increíble como quedan algo también importante que bueno creo que que se entiende pero en cualquier caso no quiero dejar de decirlo es que sirve para cualquier tipo de guitarra y bajo es decir da igual que tengamos una acústica una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico todo este kit sirve pues para cualquiera de estos instrumentos por ahí ya voy acabando los últimos trastes y bueno es importante también decir que con estas herramientas no tienes para una única vez es decir siempre y cuando te quede papel de lija y todavía siga lijando valga la redundancia vamos a poder seguir usándolo o sea son materiales de buena calidad se ve en el bloque por ejemplo yo creo que es una herramienta que puedes tener de por vida sin que se desgaste y sin que tenga ningún tipo de problema es una cuestión de pues según se vayan desgastando estas estos papeles de lija puedes comprar nuevos que también hay una opción de comprarlos individualmente en la página de Fretalizer que por cierto os la dejo aquí en la descripción y ahora precisamente que he hablado de calidad como os decía al principio todos los materiales todo lo que encontramos de esta marca Fretalizer está fabricado en Alemania con la más alta calidad y ahora que ya hemos terminado de lijar vamos a limpiar un poquito el diapasón lo hidrato cambio cuerdas y estamos de vuelta y ahora que ya tenemos nuestros trastes pulidos y el diapasón limpio vamos a pasar a nuestra siguiente herramienta que es el FrendenBlock es este bloque que viene también con distintas lijas con densidades de 400 800 1500 3000 y 7000 además ahora mismo hay una promoción en la página de Fretalizer que la dejo aquí en la descripción en la que si compras este kit premium que hemos usado hasta ahora de pulido de trastes te llevas de forma totalmente gratuita este bloque cuya función es básicamente poder rematar digamos y terminar de perfilar el final de los trastes pues bueno para que sea mucho más cómodo cuando vamos a tocar pues pasar la mano y no tener ningún tipo de corte no tener arañazos ni que sea incómodo ni que notemos ahí el traste sí que es cierto que a esta guitarra no le hace mucha falta porque bueno es de muy buena calidad es una guitarra de gama alta y no suele tener esos problemas que muchas veces encontramos en guitarras de gama media a baja que pues simplemente por un tema de presupuesto pues no pueden terminar el final de los trastes todo lo bien que nos gustaría a nosotros como consumidores pero bueno yo creo que para demostrarlo está fantástico muchas veces con los cambios de temperatura cambios de estación humedad y tal pues los trastes pueden si se encoge un poquito el diapasón pues sí que pueden llegar a sobresalir un poquito más y con esta herramienta vamos a poder pues perfilar eso y dejarlo perfecto para que no nos moleste al tocar así que yo creo que en este caso solo voy a usar las lijas de 3000 y 7000 porque como decía la guitarra está bien no tiene ningún problema simplemente pues puliría un poquito más para que se quede al nivel de los trastes que se han quedado estupendamente bien y bueno vamos a ello vamos a empezar con la hoja de 3000 y bueno la enrollamos aquí en este bloque y simplemente pasamos muy levemente por encima de los trastes de esta forma una cosa que sí que recomiendan en la página web es que si tenemos partes de la guitarra expuestas que no queremos que se dañen pues podemos usar un poquito de cinta de carrocero para poner en las partes que estén pues más cerca de los trastes para que no les pase absolutamente nada yo le voy a poner un poco de cinta aquí por prevenir aunque no creo que haya ningún tipo de problema porque además es algo que no es extremadamente invasivo y que lo vamos a hacer con mucho cuidado obviamente si después de ver mi vídeo tenéis cualquier tipo de duda podéis ir a la página de Fretalizer y allí encontraréis tutoriales detallados de cómo hacer también todos estos trabajos de forma muy sencilla y en vuestra casa suavemente vamos lijando los extremos del traste perfecto perfecto ahora por el otro lado es importante lo que comentaba antes no aplicar demasiada presión para no dañar obviamente el diapasón ni la madera y pues proteger estas zonas de la guitarra para sobre todo en acabados más frágiles como este que es de nitrocelulosa pues para no rayarlo no estropearlo y que bueno queremos mejorar nuestra guitarra no tener ningún problema con ella vamos a cambiar ahora a la hoja de 7000 para darle el acabado final vamos tal que así y vamos allá vale, perfecto vamos a ver qué tal la verdad es que no tenía queja en este sentido con esta guitarra ya os digo es una guitarra de gama alta muy bien terminada por el equipo de Custom Short Defender y no había tenido quejas de los trastes pero la verdad es que creo que se ha quedado hasta un poquito mejor un poquito más suaves os digo a veces con estas variaciones de temperatura y humedad pues la madera suele encogerse suele dilatarse y los trastes a veces se quedan un poquito fuera y si tenéis alguna guitarra de gama un poquito media o baja como decía antes que pueda tener alguno de estos problemas en los fretends en los extremos de los trastes pues con esto lo vais a poder solucionar de una forma súper sencilla yo creo que es muy interesante añadir este proceso que he hecho yo con las distintas herramientas de Fretalizer pues en este proceso de cambio de cuerdas y de mantenimiento del instrumento va a hacer que tengamos la guitarra pues en mejores condiciones y pues obviamente va a hacer que toquemos mucho más a gusto mucho más cómodos y que nos quedemos todo el día tocando porque no nos podamos despedar de la guitarra vale vamos a poner un poquito de aceite de limón para hidratar nuestro diapasón que ya empieza a estar un poquito seco ahora que ya hemos hidratado el diapasón vamos a limpiar un poco el exceso y vamos con nuestras cuerdas vamos a ver vamos a ver vamos a ver la verdad es que se nota un montón lo suave que está ahora la guitarra lo fácil que es de tocar de hacer un bend las cuerdas no se enganchan no hay ningún tipo de fricción no hay ningún tipo de cosa rara está pues ya digo mejor que de fábrica me parece que que merece mucho la pena hacer esto de vez en cuando a nuestros trastes sobre todo si son de níquel porque es que cambia o sea es completamente una guitarra distinta y no cuesta tanto es ponerse un ratito con paciencia y merece la verdad muchísimo la pena es un ratito que no se enganchan o sea es como este ya no hay ningún tipo que no hay ningún tipo que no hay ningún tipo que no hay ningún tipo Pues lo dicho, esto ha sido una pequeña demostración de los productos de Fretalizer, que como decía es una empresa alemana que fabrica cosas de muy buena calidad, muy bien pensadas y la verdad es que sinceramente creo que le ha devuelto la vida un poco a mi Strat, los trastes estaban un poco ya gastados con sus muescas y ahora mismo la guitarra ha vuelto a sonar, ha vuelto a sacar ese agudo característico de las Stratocaster y es mucho más cómoda de tocar, o sea lo he notado un montón, era un poco escéptico al principio pero me he dado cuenta de que funciona de una forma magnífica. Y nada, os animo a que incluyáis esta rutina de pulido de trastes en vuestros cambios de cuerda porque, insisto, es que es otra guitarra completamente. Si queréis saber precios y más información solo tenéis que ir a su web Fretalizer.com que lo dejo aquí abajo en la descripción y que sepáis que los envíos dentro de Europa solo cuestan 2,90€. Y eso es todo, si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like, comentar, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte ninguna notificación de vídeos nuevos. Adiós.